¡Eeeh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo a punto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti Levanten la mano derecha por favor Vamos por todo, te acampan a la gente Sabe la mirada en la iglesia Porque esto es África Jura que ustedes ingieren fielmente en la ley del deporte Si los reglamentos establecidos desde el primer campeonato Organizado por la hermandad de Nuestra Señora de Copacabana Así como participar por la honestidad Y dar el mejor esfuerzo físico que expone la victoria O por el contrario aceptar para que ya había la llamada Dentro de nuestro respiro y amor duro de Cristo Que debe a nuestros invitantes Tenemos que responder el típulo ¡Típulo! La lucha en la iglesia La la Molina La Lucha en la iglesia No se acerca Es unige ¡WOT wanna Let's Dance! Ace igno Legislati Animados Inteliii Gel死 Public Relaciones Tabule Der Unidos Nat S MAR Man San Palom Porque esto es África Porque esto es África África, África ¡Hola! 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 Bill Brown en las calles, muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos Canta y uner tu voz, grita fuerte que te escuche el son El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag So ring your flag, now ring your flag Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh, oh 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 Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto Campeones o vencidos, ven unidos a intentarlo In the streets, our heads are lifting As we lose our inhibition Celebration, it surrounds us Every nation, all around us Singing forever young Singing songs that we need the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all say Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a winning flag So win your flag, now win your flag Now win your flag, now win your flag Now win your flag, now win your flag Now win your flag Oh, 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 oh